El caso Aliaga, Sebastián Salas, trae todos los detalles. Sebas. Sí, Orne, vamos a hablar de distintas líneas que se han investigado en este tiempo que lleva desaparecido y, bueno, posteriormente asesinado el empresario Diego Aliaga. Porque, claro, viste, hoy es claro el panorama, valga la redundancia. Están detenidos Diego Barrera, su pareja Viviana Sacole, los hijos de la mujer Gastón y Lucas Curi, y también Yamil Rosales, quien era un empleado de Diego Barrera, más concretamente un chofer. Estas son las cinco personas que están imputadas y que parece haber bastantes pruebas de que ellos fueron quienes secuestraron al empresario y, posteriormente, le dieron muerte. Pero, claro, en un principio de la investigación, allá por los últimos días de julio, recordamos que Diego Aliaga fue desaparecido el 28 de julio, había una danza de nombres alrededor de la causa, nombres, en algunos casos, bastante turbios, que ahora te los vamos a contar. Había nombres hasta de dirigentes independientes del club Independiente Río Avia, imagínate lo que te digo. Pero nos vamos a centrar en dos nombres en particular, que son personas que estuvieron sospechadas de participar en el secuestro de Diego Aliaga. ¿Te acordás, Borja, hace dos fines de semana, se hace un procedimiento en la crucecita? Sí. Esto es, en blanco encalada, en busca del cuerpo de Diego Aliaga. Sí. Bueno, esto se hizo en un paraje que se llama El Chacay, un parador que está ahí en esa zona del pedemonte, que en su momento pertenecía a un hombre que se llama Ignacio Purcel Mena. Este hombre es un ciudadano chileno, lo estamos viendo en imágenes, es un ciudadano chileno que ha estado vinculado a un traficante de armas sirio que se llama Monser Alcazar. Este hombre fue quien adquirió ese terreno allí en la zona de la crucecita y es un hombre a quien, desde el entorno de Aliaga, al principio de la investigación, declaran que tenía relación con Aliaga. ¿Qué es lo que dicen familiares, justamente, de Diola? Dicen, miren, él tenía algunas diferencias económicas con este hombre, con Ignacio Purcel Mena. Este hombre, en su momento, lo condenó acá a la justicia en 2017 porque ese terreno que él compra en la crucecita lo compra con documentos apócrifos, con documentos falsos. Él estaba siendo buscado por la justicia, lo detienen en Haití, de Haití, lo traen a Mendoza, lo juzgan, lo condenan y ordenan que se ha expulsado al país, o sea, lo deportan de nuevo a Chile. Él estuvo sospechado, después, obviamente, las pruebas no reforzaron la hipótesis de que él participó del secuestro y asesinato de Diego Aliaga, así que quedó desvinculado, pero sí quedó claro que tenía alguna relación, justamente, con Diego Alfredo Aliaga. Y el otro hombre que vamos a hablar, y acá nos vamos a meter en el mundo del narcotráfico, es de Walter Bardinela Donoso, este hombre que estamos viendo en imágenes. Este sujeto está actualmente detenido, él está alojado en la cárcel federal, lo detuvieron en marzo de este año, cuando él circulaba por una camioneta de alta gama, una camioneta Volkswagen Amarok, por la zona de Guaymallén. Él está investigado por ser el financista de una banda de narcotráfico que en 2015 intentó trasladar casi 250 kilogramos de marihuana, muchísimo, 250 kilogramos de marihuana desde Mendoza hacia la Patagonia. Este cargamento fue detenido en el Sosniado, en San Rafael, esto es, insistimos, en agosto de 2015. La investigación deriva en que Walter Bardinela Donoso sería el financista de esta banda, lo terminan deteniendo en marzo pasado. No entiendo la relación. Bueno, también, en un principio de la investigación, cuando desaparece Diego Aliaga, declaran familiares de Diego Aliaga, más concretamente los hijos, y uno de ellos dice, obviamente la pregunta que le hacen a la fiscalía es, che, tu papá tenía problemas con alguien. Claro. Bueno, lo que dicen es, y mencionan a Ignacio Purzelmena, que era el hombre que hablaba recién, y también mencionan a Walter Bardinela. Son los propios hijos de Aliaga quienes lo meten en la investigación. Exactamente. Y también la pareja de Aliaga, viste, todas las personas del entorno dicen, sí, mira, yo sé que con un hombre que se llama Walter Bardinela, que él está detenido, él tenía negocios y había tenido problemas. ¿Por qué? Porque mi viejo le había prometido a Bardinela que lo iba a sacar de la cárcel y no lo hizo. Por esto tenían bronca. Obviamente, se apuntaron los cañones a Walter Bardinela, él, insisto, detenido en la cárcel federal en esta causa de narcotráfico, incluso le hicieron un allanamiento en su celda, allí en el complejo ubicado en Cacheuta, que no arrojó mayores resultados. Y datos en el celular, nada. Nada, nada. Él, finalmente, termina desvinculado, pero sí se sabe que también tenía relación con Diego Aliaga. Claro. Este hombre está por ir a juicio, bueno, está por ir a juicio, está esperando ir a juicio por esta causa de narcotráfico y en estos días ha pedido su libertad. Él, en esa causa federal de narcotráfico, lo tendrá que resolver un juez, pero bueno, eso es un punto de aparte. ¿Qué queremos decir con esto? Con estos datos que hemos dado ahora, bueno, el entorno justamente en el cual se movía Diego Aliaga, que fue lo que la investigación apuntó a un principio, porque la primera hipótesis era que lo habían secuestrado y asesinado justamente por un ajuste de cuentas, por deudas, por problemas que tenía con gente de este entorno. Gente vinculada al tráfico de armas, gente vinculada al narcotráfico, al tráfico de drogas, gente vinculada al contrabando también, Diego Aliaga estuvo imputado por contrabando, así que así, cada vez que nos enteramos más datos de esta causa, se va a hacer un poquito más turbia. Es una película de terror, directamente. Sí, tal cual. Bueno, lo cierto en concreto, ya yendo al secuestro y asesinato, es que están los cinco imputados por secuestro extorsivo, agravado por producirle la muerte a la víctima y por la participación de dos más personas, y se espera que en las próximas semanas lleve un dato clave, que ya lo hemos mencionado, que es el resultado final de la necropsia. Dato clave para Yamil Rosales, que es el quinto vítel de la causa, así le llaman, el quinto sospechoso. ¿Por qué dato clave? Para determinar, si bien él aparentemente participa del secuestro, determinar si él también se movió con el resto de los sospechosos cuando matan a Diego Aliaga, que en caso que se demuestre lo contrario, va a zafar de la prisión perpetua, porque ya no le pueden acusar a él el asesinato, si una participación en el secuestro. Pero bueno, habrá que esperar unos días para tener mayores determinaciones en este punto. Muchísimas gracias, Sebas. Dale, Orne, nos vemos. Hasta luego. Ocho de la mañana, 41 minutos.